Ok, nos vamos con algo de los tríos, algo de trío Los Duendes, algo que lleva por nombre Amor Mío. Amor Mío, tu rostro querido no sabe guardar secretos de amor Ya me dijo que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No le digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo Con toda la fuerza que el alma me da Quien lo ha amado Que no diga nunca que vivió jamás Olvidaba decir que te amo Con toda la fuerza que el alma me da Quien lo ha amado Que no diga nunca que vivió jamás